Con el lema Costa Cálida, Región de Murcia te hace feliz, nace una nueva campaña de promoción del turismo en nuestra comunidad que pretende atraer a muchos más visitantes. El sector aporta casi un 12% al PIB regional y quiere alcanzar los 6 millones de turistas este año. Cifras que demuestran el buen estado del turismo, pero además, en esta temporada alta, se quiere reforzar también la imagen positiva del Mar Menor. Esta escucha activa ha hecho que este año, y atendiendo a las necesidades siempre del sector, hubiéramos tomado nota, y en este caso es un claro ejemplo de cómo trabajando juntos, trabajando de manera coordinada y consensuada, se pueden conseguir grandes objetivos. La consejería ha invertido 700.000 euros en esta campaña, que lanzará dos anuncios de la región en televisiones nacionales durante todo un mes, uno de la Costa Cálida y otro sobre el Mar Menor. Y creemos que el turismo es un sector estratégico, es una industria con un potencial y un crecimiento ilimitado. Vamos a seguir apostando por el turismo, necesitamos ir de la mano con todo el sector del turismo en la región de Murcia. Creemos firmemente y apostamos firmemente por el turismo, por eso apostamos este año por esa estrategia global de comunicación de más de 6,5 millones de euros. Es el colofón, ha dicho la consejera, al Plan Estratégico de Turismo 2015-2019, que ha conseguido identificar las posibilidades de los productos turísticos regionales y consolidar este sector como motor de la economía murciana. Empezamos un poquito, si os parece, con la presentación y ahora vamos hablando.